Yo necesito que usted hoy abra su oído espiritual para entender una asignación que usted y yo tenemos y que nos puede cambiar la vida si la ponemos en práctica y la ejercemos. Dios nos dio autoridad para algo que muchos de nosotros a veces no sabíamos que podíamos hacerlo o a veces no entendíamos claramente que era una asignación de Dios que teníamos que cumplir. En Jeremías 15 capítulo 20 dice Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice el Señor. En la versión NBI dice Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti pero no te podrán vencer. Me gusta eso como un invencible muro de bronce. Invencible muro de bronce. ¿A qué se refiere Dios cuando nos entrega semejante respaldo? Ahí habla de una autoridad. Ahí se activan todas las palabras de autoridad que dicen Te doy potestad para pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los dañará. Les doy autoridad para desatar y desatar. Todo lo que autoricen en la tierra será autorizado en el cielo. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en los cielos. Dios dice la versión NTV cuando habla de atar y desatar. Poder, poder. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir las fortalezas, para derribar la actividad, para derribar argumentos y para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Para qué tenemos toda esa fortaleza? Bueno, para que el diablo no me toque. Dios siempre tiene una bendición. Las bendiciones de Dios siempre son de carácter individual y de carácter del cuerpo. Cada bendición de Dios se aplica en lo personal, pero también se aplica al reino, se aplica al cuerpo de Cristo en la tierra, a la iglesia, a la visión del reino. Entonces, es cierto que ese poder es para que el diablo no te toque el sueldo, no te enferme, no te... Pero hay algo más grande que eso. Y si usted entiende esa asignación del cielo, quiero decirle que su vida puede entrar a otro nivel. En la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, habla del anticristo. El anticristo se refiere a una persona que se va a levantar respondiendo a un espíritu demoníaco que se llama el espíritu del anticristo. La Biblia habla del espíritu del anticristo que después se va a encarnar en una persona que va a dominar el mundo para maldad solo por siete años. Entonces, cuando habla del anticristo y del espíritu del anticristo, dice, no se dejen engañar por los que dicen que aquel día no vendrá, que Cristo ya vino, que no te preocupes. Entonces, no se dejen engañar por los que dicen eso, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Ese es el espíritu del anticristo. En esta versión lo llaman el hombre de anarquía, en otra versión lo llaman el hombre de pecado, en otra antigua le llaman el hombre de iniquidad, pero se está refiriendo al anticristo. Y dice, el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, ¿sabe lo que es anarquía, no? Unos pocos son capaces de dominar para hacer y someter a la mayoría, un grupo pequeño. ¿No sintió que a veces están apareciendo grupos anárquicos que quieren hacernos pensar como ellos, sentir como ellos? Que hay grupos anárquicos que quieren plantar sus ideas, sean políticas, sean ideológicas o lo que sea. Todo eso forma parte de la ebullición del anticristo. Como iglesia nosotros tenemos que discernir los tiempos en que estamos viviendo porque con cada complicación que aparece en el mundo hay una promesa y un poder desatado para nosotros. Y tenemos que tenerlo, primero, porque lo vamos a necesitar. Y segundo, porque cada una de estas cosas trae aparejada una victoria. No se olvide que usted y yo somos más que vencedores. Entonces, cuando habla de este hombre que se va a levantar, es un ser humano, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios. ¿Pasa hoy? Hay grupos que me inscribió un pastor que iba a ver un movimiento, una reunión nacional de movimiento feminista, no sé qué, y entonces que el gobierno estaba sacando de la ciudad todos los crucifijos y estaba poniendo guardia en las iglesias y, ¡epa! ¿Qué es eso? Dice, se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Ese es el espíritu del anticristo. Dice, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Sigue diciendo Pablo a los tesalonicenses, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Dice, y ustedes saben, se ve que Él tuvo una charla, les dio una clase, una enseñanza, y ustedes saben qué es lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Porque sólo puede darse a conocer cuando llegue su momento. ¿Hay algo que está deteniendo o hay alguien que está deteniendo? Dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá así hasta que el que la detiene se quite de en medio. El que la detiene se quite de en medio. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer. Este es un tiempo donde hay una tensión especial porque hay un espíritu, el espíritu del anticristo que está tratando de destruir todo lo que tenga que ver con la fe, con Dios, con la paz que da Dios, con la protección que le da Dios al corazón de la gente. Quiere destruir todo eso y quiere venir, pero dice que no se tiene que manifestar hasta que llegue su momento. Pero ustedes ya saben quién es el que lo detiene. La pregunta es, usted aquí y usted que está conectado, ¿ya sabe quién es el que lo detiene? Y sigue diciendo el texto, nos muestra el final de la historia. Entonces, cuando sea quitado el que está deteniéndolo, el hombre de anarquía será dado a conocer. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se va a desatar sobre la tierra. Se valdrá de toda clase de mentiras, como pasa hoy. Mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Ahora, el Espíritu del Antigristo está presionando cada vez con más fuerza y se hace ver, ¿lo vio o no? El tema es que todavía no llegó el tiempo que aparezca. Porque dice que él está empujando para tratar de meterse en el corazón, en la mente, en la cultura de las personas, en el mundo espiritual, está queriendo presionar. Pero ustedes ya saben quién lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es el Señor de la Mies. Él detiene el avance del pensamiento del Anticristo para que las personas sean salvas. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia cómo hacer guerra espiritual, qué estrategias usar para generar esa lucha. El Espíritu Santo está en la tierra para acompañarnos, para enseñarnos, para traernos a nosotros todo lo que es de Cristo, tomará de lo mío, le hará saber. Todo eso es el Espíritu Santo que nos da, nos consuela, nos fortalece, eso a nosotros. Pero también está acá para detenerlo al maligno, al Espíritu del Anticristo. Entonces dice, ustedes ya saben, porque no se tiene que manifestar hasta que llegue su momento. ¿Y cuándo es su momento? El día en que el Señor viene a buscar la iglesia, nos viene a buscar a usted y a mí y nos vamos juntos con el Espíritu Santo. ¿Saben lo que va a ser el mundo cuando la iglesia, los salvos, los hijos, nos vayamos todos y el Espíritu Santo se vaya y está presionando el diablo, está presionando el Anticristo y uno dice, bueno, listo, me voy y lo suelta. Se desata la gran tribulación. Va a ser feo, la maldad sin límites, pero por poco tiempo, son solo siete años. Si nosotros tuviéramos solo siete años, tendríamos que salir corriendo a evangelizar, a hacer algo, pero nosotros tenemos hasta que el Señor venga, que por ahí son siete años. Pero el diablo no va a gobernar mucho tiempo en la tierra. Dios le va a dar, lo va a soltar para que manifieste su maldad durante esos siete años y después Él vendrá y lo atará por mil años para que todos nosotros reinemos en la tierra por mil años. Porque Dios tiene las cosas armadas así. Pero lo cierto es que hoy el Espíritu del Anticristo quiere moverse y penetrar y contaminar con todas sus fuerzas lo intenta hacer para preparar el camino a que se manifieste el hombre de iniquidad o el hombre de pecado o el hombre de anarquía que va a ser el Anticristo en términos humanos. Le leo de nuevo esto en la versión del lenguaje actual, por favor, para que se le vaya haciendo la luz. Dice, bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo. En un momento se lo va a soltar, pero ahora para que no aparezca antes de tiempo. Todo lo que el enemigo está haciendo ahora para meterse es antes de tiempo. No es el momento, no tiene permiso ni derecho. Y entonces sabemos que el Espíritu Santo lo quiere parar y lo va a hacer a través de la iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Me sigue o no? Se me está poniendo serio así que se ve que se le está revelando en serio que esto es una realidad. Así que, dice, ustedes saben qué es lo que lo detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo. Él quiere colarse y aparecer antes de tiempo, por eso lo está haciendo. Entonces, dice, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre y al Espíritu que lo está empujando. Que se quite de en medio va a ser el día en que el Señor diga, listo, hasta aquí. El Espíritu Santo se va de esta tierra. El que logró abrir su corazón lo abrió y el que no se quedó. Por eso es urgente predicar, ¿sí o no? Y entonces, ese día se va el Espíritu Santo y nos vamos juntos. un día si usted está en un culto y de golpe cuando estoy predicando de sorpresas por ahí, desaparezco, cae el micrófono al piso y me fui. Y usted dese vuelta porque van a faltar unos cuantos. Bueno, observe las caras de los que se quedaron. Espero que nunca le pase eso porque si no, usted también fue de los que se quedó. El tema es que usted no me tiene que ver a mí desaparecer. Cuando venga el Señor usted tiene que desaparecer conmigo y nos vamos a encontrar con el Señor que ya está viniendo para la tierra. ¡Wow! Eso será fabuloso. Pero, pero cuando Él venga nosotros vamos, nos encontramos con Él y empezamos la fiesta allá en el cielo. y acá no queda nadie que lo pare al diablo. Ni la iglesia ni el Espíritu Santo. No quisiera estar en esta tierra 30 segundos después de que haya desaparecido de aquí el Espíritu Santo y se haya ido a la iglesia. El mundo todavía sabe que la iglesia está y sabe que la iglesia lo defiende o no se acerca a alguien de vez en cuando a decirle mira ahora por mí a vos que Dios te escucha mira por favor pedile a Diosito que haga tal cosa conmigo porque saben que hay algo aquí y hay alguien poderoso que son los que creemos en el Señor. Pero cuando nos vayamos todos eso va a ser fuerte. Pero hasta ese momento la asignación suya y mía es detener el avance del anticristo. Toda la autoridad que Dios nos da es por eso. Cuando dice te pondré a ti como muro fortificado como un muro invencible de bronce es para que no avance el anticristo. Pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. El Señor nos dio toda la autoridad y nos dio al Espíritu Santo para que esté con nosotros. No es que Él desde acá arriba le dice a la iglesia hey párenlo al anticristo. Él mismo en persona en la persona del Espíritu Santo está con nosotros parándose delante del infierno para frenarlo. Pero como que tengo que mirar a ver si aparecen algunos vestidos de negro o así como en Star Wars cuando aparecen con el casco negro y la trompa para adelante. Algunos vienen con trompa pero no son de los de Star Wars pero los ve con el casco y la trompa y las espadas láser y qué sé yo y esos que son negros son los malos los que son blancos son los buenos eso ya es racismo de iglesias del cine. Escuchen cuando aparece eso entonces ¿qué tengo que descubrir? El anticristo se mete cuando los hijos adolescentes le dicen al papá yo no sé qué sexo quiero tener cuando los hijos le dicen mira me obligaste a ir a la iglesia pero ahora no voy a volver a pisar nunca más la iglesia. El espíritu del anticristo aparece cuando las cosas que están torcidas empiezan a establecerse y entonces usted se da cuenta que le están avanzando contra su casa están avanzando contra su trabajo están avanzando contra la atmósfera de su ciudad hace poco tuvieron que prohibir acá en corrientes creo que fue en Paso de la Patria una fiesta de inmoralidad sexual felicito al intendente que paró eso lo felicito y no le hice un tweet pero recién ahora me doy cuenta que debería haber manifestado públicamente podríamos dar un aplauso a ese intendente que puso la cosa en su lugar ¿saben? ese es el avance del espíritu del anticristo antes de tiempo se quiere meter ahí se quiere meter en tu ciudad se quiere meter en las escuelas se quiere meter en el poder legislativo mi esposa está regresando en este momento de Perú donde estuvo en el congreso de la OEA Guillermo fue uno de los disertantes en la OEA hablándole a los legisladores que deciden cosas que después tienen que sí o sí aprobar las legislaturas de todas las naciones participantes son decisiones importantes y hace cuatro años que no había nadie en ese lugar pero ahora la iglesia se está despertando para caminar en su asignación y no permitir que se manifieste antes de tiempo no le vamos a dar lugar aquí en la tierra lo vamos a tener en su lugar y ahora había disertantes de alto calibre y la verdad que se frenaron muchas cosas que venían como un tren y pararon y empezaron a tomar decisiones diferentes porque no fue una persona no fueron los disertantes es el Espíritu de Dios adentro de la iglesia que está parando el avance del anticristo sobre la tierra esta no es una historia nueva está en la Biblia desde hace miles de años eso está ahí ¿sabe? pero a veces los cristianos no entendimos que usted y yo que usted ahí conectado usted y yo tenemos poder para detenerlo él está haciendo una fuerza que se le dan por salir los ojos para tratar de entrar antes de tiempo y están por algunas fisuras entrando un poquito pero si usted entendió lo que Dios le puso a hacer y que hay autoridad o sea usted no lo va a hacer por su cuenta usted está enviado para eso hay poder de Dios y hay poder espiritual en usted y usted tiene al que lo detiene al maligno usted tiene en usted usted es templo del que lo detiene dice la palabra entonces nuestra asignación es realmente fuerte nuestra asignación es determinante el Señor nos muestra que está siendo detenido para que se mantenga en esa posición hasta el día que Dios diga ahora sí te libero bicho hace toda la maldad que quieras solo por el periodo que te marque porque después vendrá el Señor y un diablo un diablo todos los demonios todos los diablos todos los espíritus van a ser atados por un solo ángel de Dios va a venir un ángel para que entienda la autoridad que tenemos va a venir un ángel y va a atar a Satanás y a todos sus demonios y vamos a regresar para pararnos en esta tierra y empezar a establecer una nueva un nuevo tiempo mil años reinando con Dios se imagina wow les digo yo no trato de imaginarme como va a ser vivir en la tierra con cuerpo glorificado eso va a ser espectacular no van a necesitar cremas para no arrugarse cuerpo glorificado ninguno va a tener sobrepeso ni ninguno va a ser demasiado flaco vamos a tener cuerpo glorificado no sé como van a ser las damas que van a tener capacidad para entrar así meter la cabeza en una casa y mirar adentro que están haciendo digo damas porque son curiosas bueno los hombres también tienen su su lado curioso pero saben cada vez que usted detecta que alguien en la oficina o que alguien en su casa está empezando a manifestar está empezando a manifestar que está siendo contaminado por el espíritu del anticristo no se enoje con esa persona sepa que está siendo engañado o engañada puede ser su jefe un compañero de trabajo uno de sus hijos su cónyuge su padre sus hijos quien sea entienda que está siendo influenciado que dice que engañará con mentiras así que esa persona no es que es una mala persona cuando dice lo tuyo es una lo tuyo de la iglesia es basura yo tengo que hacer esto porque esto es lo nuevo no tiene un mal corazón probablemente está siendo engañado por ese espíritu entonces nosotros necesitamos plantarnos fortalecernos una de las cosas que puede liberar al anticristo antes de tiempo es la tibieza la iglesia está encendida en muchos lugares de la tierra no va a tomar la tierra pero puede meterse en tu casa puede meterse en tus cosas puede meterse en tu familia si no estás vos plantado lleno de Dios no estoy diciendo que pongas cara fea y le grites a todos los que quieran hacer algo contrario esa pelea no es en la carne no es esa no es la persona nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra los principados y potestades que gobiernan todo eso necesitamos encendernos ¿por qué tenemos que estar encendidos en fuego? porque el que para el avance del espíritu del anticristo es el espíritu santo no nosotros la iglesia llena del espíritu santo puede entrar y puede paralizarlo pero si la iglesia está vacía del espíritu santo somos humanos para esa lucha y no podemos hacer nada por eso lo intentamos desde el punto de vista religioso y no se logra nada pero cuando hay alguien encendido y lleno de Dios el que está dentro tuyo dice punto hasta aquí a esta casa no se entra a mi economía no vas a entrar con mis hijos no te metas con mi matrimonio no te metas y no solamente que no lo vamos a dejar avanzar sino que vamos a llenarnos de Dios para que el espíritu santo nos impulse a hacerlo retroceder vas a soltar y mis hijos no se van a quedar en esa situación mis hermanos no van a seguir en la droga mis tíos no se van a estar ni mis amigos ni nada voy a avanzar y lo voy a hacer retroceder en el nombre de Jesús hasta que suelte todo eso diablo no es tu tiempo cuando te toque vas a venir pero ahora no te dejamos ni un tranco de pulga que avances cristianos llenos del espíritu santo por eso es determinante la salvación es importantísimo más que nunca con una urgencia especial compartir el evangelio para que las personas conozcan se conviertan se llenen del espíritu santo y en vez de ser personas que están trabajando para allá están trabajando para acá y forman parte del cuerpo de Cristo aparte hasta que se manifieste dice la palabra hay un tiempo en que Dios dijo hasta acá ahora si lo suelto al diablo y al anticristo no quiero que mi familia sea en conversa ese día no quiero que mis hijos estén apartados de Dios ese día no quiero que mi esposo o mi esposo esté apartado de Dios en ese momento tenemos que apurar las cosas para ese día ¿cuántos van entendiendo? es necesario aleluya Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso aleluya pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder y ahí nos habla nosotros dice pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él porque ustedes aceptaron la buena noticia así que somos parte de los que estamos llenos y que estamos del lado de Él ¿cuántos me siguen? no los dejes actuar antes de tiempo ni en tu casa ni en tu ciudad ni en la escuela donde van tus hijos ni en ninguna parte a veces decían Señor ¿para qué hacemos esta marcha? ¿para qué nos plantamos en la legislatura? ¿para qué no permitan esto y aquello? ¿por qué estamos proponiendo que se haga una enseñanza en las escuelas de educación sexual integral pero con valores cristianos y con perspectiva científica? ¿por qué? ¿por qué estamos haciendo eso? porque la iglesia se tiene que mover y parar eso ¿por qué oramos para que se termine la violencia en las ciudades? porque no le voy a permitir al anticristo que traiga eso y voy a pararlo en todas sus movilidades entonces ¿sabes una cosa? Dios le va a dar muchas oportunidades de ponerle un freno al bicho Dios le va a dar muchas oportunidades bueno acá en esta escuela pensamos que está bien que hagan esto ¿saben una cosa? yo no estoy de acuerdo por esto por esto por esto y creo que hay más que piensan como yo se van a levantar más manos ¿y qué va a pasar? ahí estás ejercitando cualquier mano que se levanta no puede parar eso pero si la mano que se levanta está llena del Espíritu Santo activa poder que paraliza no sólo paraliza técnicamente para que no avance sino que lo paraliza de espanto al diablo cuando los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo decidieron poner un freno a cada una de esas cosas no lo dejes entrar en tu casa no lo dejes entrar en tu trabajo no lo dejemos entrar en el mundo hasta que no llegue el tiempo es parte de nuestra asignación ser guardianes ser guardianes hay un programa en la tele se llama guardianes del muro señor somos guardianes no vamos a dejar que entre la palabra dice busqué a alguien que haga un vallado entre mi enojo y la tierra y no lo hallé ¿sabes una cosa? ahora Dios está buscando quienes son los que se paran llenos del Espíritu Santo y nos ponemos como un ejército a decir el espíritu del hombre de anarquía del hombre de maldad del hombre de pecado del anticristo no va a avanzar lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret usted como el único cristiano de su casa o con los que son cristianos en su casa son los que tienen que parar al infierno para que no se meta no se meta con usted ni con sus hijos ni con su economía ni con su salud ni con nada lo vamos a parar en el nombre de Jesucristo de Nazaret la iglesia del último tiempo va a mostrar la gloria de Dios sobre toda la tierra la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor ¿sabe una cosa? pero lo vamos a hacer en el momento en este tiempo en que está presionando más que nunca ese espíritu para operar en la tierra pero usted y yo tenemos poder por eso me encanta que Dios nos haya dado esta promesa que se las declaro activada ahora que dice yo te he puesto como un muro invencible fortificado de bronce pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte dice el Señor por eso el nombre que Dios te puso es más que vencedor en el nombre de Jesús amén amén y amén quiero activarlo usted en bendición ¿se anima que oremos? aleluya pídale al Señor que le hable que le ministre ahora yo le invito que por un momento se concentre en Dios capaz que con los ojitos cerrados esté más conectado con el cielo un momento y dígale Señor mostrame mostrame imágenes ¿en qué áreas se está queriendo meter el diablo en mi familia en mi casa en mi matrimonio en qué áreas se está queriendo meter ese espíritu en mí me está trayendo pensamientos inmundos impuros el diablo no respeta a los hijos de Dios al contrario buscará engañar si fuere posible a los escogidos